Somos rockeros, ¿no? En el fondo. No somos pringados. Yo soy un bandido, no soy un perdido, no soy un nazi, no soy un veo, no soy un yuki, no soy un kirby, no soy un heavy, no soy un reggaeton. No soy un macarana, no soy un kiki, no soy un heavy, soy un enego. No soy un punky, no soy un rasta, no soy un papito, no soy un cabrón. No soy un kiki, no soy un kiki, no soy un kiki, no soy un kiki. Que de una sarro que quiero ser, que de una sarro me quiero oír, esta no me apuesta para seguir, hay un muchacho loco que toca a los kiki. Soy un perdido, no soy un perdido, no soy un nazi, no soy un peón No soy un llupi, no soy un pico, no soy un gister, no soy un babón No soy un bacana, no soy un gini, no soy un heavy, no odio el reggaeton No soy un cuki, no soy un rasta, no soy un papito, no soy un cabrón ¿Qué digo más lleno que quiero ser? ¿Qué digo más lleno que quiero oír? Son otras fuerzas para seguir Soy un músico loco, que toca lo que no Soy un mucito loco, que toca lo que no ¡Están locos y talazos! ¡Quién cobran todo el rock! ¡Gracias Lebrancho!